El candidato presidencial de la UDI-RN y el partido regionalista independiente Sebastián Piñera reiteró sus críticas al senador abanderado del partido radical y del PS Alejandro Guillér y lamentó el actual desempeño del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. En entrevista con el diario español El País, el exmandatario y actual candidato afirmó que en los últimos tiempos siento que Chile perdió el rumbo, dijo. Está recorriendo un camino equivocado que está generando mucha frustración. Sobre Alejandro Guillér, Piñera declaró que cuando uno no tiene trayectoria siempre busca presentarse como algo nuevo. Yo conozco a Alejandro Guillér, dijo el expresidente, pero en esta elección la nueva mayoría significa más o peor de lo mismo. Y además el candidato opositor criticó al bloque oficialista y dijo que hoy no le reconozco ninguna supremacía moral a la centroizquierda, ni en democracia, ni en la libertad, ni en derechos humanos. Finalmente Piñera se refirió a la reforma a la educación superior impulsada por la administración de Bachelet y declaró que si Chile decidiera ir a la gratuidad universal, eso comprometería todos los recursos fiscales por las próximas décadas.